Kongo, oye, oye Kongo, ton salico e danelo Kongo, e sali ananí Kongo, po e salá Pembeli pozo Kongo, ya makasi, ya poña, hoyo, ya longumú Nelote, na Bino Balandiya emision na Biso Tolo Bela Ndembo Mersi mingi na papanzambe po na koko kisa Ngonga Oyo, Biso Tokota, lisusu na bandako na Bino Epi Bino na motema malamo boya mba Biso, Kaka Ndenge boya mbaga Biso Nanyango tojongisi matondo ezo nga nambo ka epayi hatatan Zambe Gracias por ver el video, por la emisión de hoyo Etambola Recuerda que estamos en Lisboa, en Portugal Y aquí estamos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá Gracias por ver el video en la ciudad de Bogotá Y en Portugal, gracias por ver el aporte Martin Ndongala En la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá Y en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá Gracias por ver el video en la ciudad de Bogotá Gracias por ver el video en la ciudad de Bogotá de plasmas y a tolobelan de mo en Boca Portugal. Te placerá peceso, merci para la emisión. Te placerá en Apolo que tiene en Boca Belgique. Te placerá en Alfa, Mousamba, Wacumpala, Abega, en Boca Belgique. Te placerá. Te placerá en Sebo Skwange en Boca France. Te placerá en Troué Moukouna en Boca France. Te placerá en Dido Badila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una vez por el señor San Diego, ¿es hablo de Madrid multiple y muchas veces? ¡Si iba a ver donde los italípiados, no eran de las distintas vítas, ¡es un plazo! No era definitivamente, 1 e 2. 多少, 2 millones... De la actualidad, las letras están en casa. ¡Ese es la verdad que hacía un nivel de la salud al día! ¡Pues hay que tener un nivel de la salud! Pero si no, 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 no. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no.